Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Gloria y les doy la bienvenida a un nuevo video. En este canal compartimos trucos de tecnología, noticias para que mejores el contenido que compartes en internet y también les doy muchísimas soluciones a problemas que se les presentan con Instagram. El día de hoy les voy a enseñar cómo reorganizar un carrusel después de publicado. Digamos que te equivocaste y subiste las fotos en un orden que no eran o querías una al final o en el medio. La del principio no era la que querías para portada y te equivocaste, pero no queremos perder la interacción, los comentarios, los likes. Resulta que después me di cuenta que las fotos se subieron en el orden que no era. Las tenemos aquí y por ejemplo yo subí este carrusel como pueden ver, pero esta foto que es la última la subí de primera. Entonces lo que hago es que simplemente me voy a los tres puntitos y le voy a dar en editar. Como pueden ver en la parte superior izquierda me tiene que aparecer un botecito de basura. Allí vamos a poder eliminar cualquier publicación de un carrusel. Pero ustedes dirán, Gloria, pero es que yo no la quiero borrar, yo quiero que ella se acomode, o sea, pasarla para el otro lado. Bueno, pues aunque Instagram todavía no ha lanzado una función para poderlas reorganizar, sí podemos hacer un truquillo que les voy a mostrar para poder lograr que esto suceda. Pero para esto tenemos que eliminar esa foto que queremos reorganizar. No se me asusten, no se preocupen porque la van a borrar, porque luego la vamos a recuperar sin tener que hacer nada más en el carrusel. Entonces, como esta foto ya la quiero mandar para atrás al final, entonces le voy a dar borrar y le voy a dar eliminar, ¿vale? Ya de esa manera me quedo de portada inmediatamente la foto que estaba de segunda y le voy a dar listo. Lo más importante que tienen que tener en cuenta es que en un carrusel siempre tiene que haber mínimo dos fotos para que sea un carrusel. Entonces eso tiene que estar súper claro, no pueden eliminar todas las fotos de una sola vez porque si no ya no va a poder ser un carrusel. Sí o sí tienen que quedar al menos dos fotos dentro de ese álbum. Una vez hayamos hecho esto, ojo a este paso porque este paso ha cambiado y a algunas personas les sale de una forma y a otras personas les sale de otra. Entonces yo les voy a enseñar las dos formas y ustedes ya buscan en su cuenta cómo la tienen actualmente. La primera forma que es la actual, es la que en este momento más se está utilizando, si no la tienen no se preocupen, esperen a que les cuente la otra forma que seguro así va a ser, es que nos vayamos a nuestras tres punticos, a nuestras tres rayitas, perdón, donde aparece la configuración y abajo nos tiene que aparecer una opción que se llama tu actividad. Le damos allí. Y por supuesto, los he eliminado recientemente, o sea, publicaciones que has eliminado, Instagram te las guarda por unos días por si te arrepientes o si las eliminaste por error, puedas tener la opción de recuperarlas, esto es increíble. Entonces nos vamos a ir allí y como pueden ver, me aparece justo la última publicación que acabo de publicar. Esto solo está disponible por 30 días. Entonces, ojo que después de 30 días ya no van a poder restaurar nada. Entonces me voy a esta fotografía y le doy a los tres punticos y le digo que la quiero restaurar. Instagram me dice que a partir de que yo la restaure ya la gente la va a poder ver, va a poder interactuar, etc. Yo le digo, sí, yo la quiero restaurar. Pues claro, como le habíamos eliminado el carrusel, lo que pasa es que él la vuelve a restaurar en el carrusel, pero esta vez ya no la pone en primer lugar, sino que la manda hasta el final. Vamos a revisar. Nos devolvemos, le damos refresh, o sea, refrescamos la página y una vez la hayamos hecho, nos vamos a dar cuenta cómo sigue apareciendo la foto que estaba número 2 de primera, pero si nos desplazamos ya tenemos recuperada la última, que era la que teníamos de primera y borramos y nos la mandó al final. En este caso, para mí es perfecto porque este era justo el último slide que yo quería poner en este carrusel, pero si ustedes quieren reorganizar todo el orden de las fotos, pues tienen que ir haciendo una por una este proceso, ir borrando, ir eliminando, se les va a mandar al final, luego vuelven y borran otra así hasta que el carrusel quede en el orden que ustedes quieran. Ahora, Glory, no me aparece eso de tu actividad o en tu actividad me aparece otra cosa, porque tu actividad en algunas personas desaparece solo el tiempo que han estado gastando en Instagram, entonces ya les voy a mostrar cómo les aparece a ustedes, ¿vale? A las personas que no les aparezca en tu actividad les tiene que aparecer en los mismos tres puntitos, cuenta y después de que se van a cuenta, allí tienen que bajar, bajar, bajar y al final de bajar, ahí les tiene que aparecer eliminados recientemente, o sea, el mismo eliminado recientemente ya fue trasladado a la sección de actividad, pero anteriormente estaba en la parte cuenta, entonces lo pueden encontrar a través de esas dos opciones y va a funcionar exactamente igual que como les acabo de mostrar en la primera opción. Así que bueno, espero que este video les sirva y este truco les sirva, porque de verdad es un súper tip, ojalá en algún momento Instagram nos deje en la parte solo de editar la forma de que podamos mover con el dedo el orden de las publicaciones, pero mientras tanto utilicemos este hack para que podamos reorganizar nuestras fotografías dentro de un carrusel ya publicado sin tener que borrarlo, ni perder los likes, ni los comentarios. Suscríbete a este canal porque como te pudiste dar cuenta, aquí tenemos siempre todas las soluciones para los problemas más comunes de Instagram. Recuerden que a través de mi cuenta de Instagram que debe estar apareciendo en este momento aquí abajito, me van a poder escribir a través de mi DM preguntas, problemas, cosas que les estén pasando. Muchísimas gracias por ver, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!